El docente se debe identificar en la plataforma de la universidad dentro de SAP con el usuario y contraseña asignados por la entidad. Es importante resaltar que el usuario y contraseña son de uso personal. El sistema lo direccionará al portal de calificaciones en SAP. Allí deberá indicar el año, el periodo académico y el evento en el cual se van a registrar las notas. Luego de ello vamos a indicar o dar clic en el botón inicio. Se habilitará una ventana nueva en la que el docente encontrará los cortes académicos. Primer corte, segundo corte y tercer corte. Allí se debe seleccionar el corte indicado a calificar. Luego, ingresar las notas de manera manual por cada estudiante inscrito al evento. Muy importante tener presente o en cuenta que en el instante en que estemos registrando las notas se debe hacer con punto. Como tenemos el ejemplo del estudiante Dueñas 3.5 y así sucesivamente por cada calificación que corresponda al estudiante. Cuando se haya finalizado con el ingreso de las notas, solo se permitirá modificarlas en el momento en que se estén ingresando. Si presentamos algún error, vamos a poderlo corregir cambiando la nota que efectivamente corresponda al estudiante. Cuando ya hayamos corroborado que la información esté correcta, vamos a dar clic en el botón continuar. Allí nos envía una nueva ventana donde volvemos a confirmar la información, estudiantes y calificaciones. Confirmando que la información esté correcta, vamos a dar clic en el botón grabar para poder finalizar nuestro proceso. En el momento de dar clic en el botón grabar, el sistema inmediatamente nos va a arrojar un mensaje confirmando que toda la información fue cargada y guardada en el sistema con éxito. El mensaje aparece en la parte superior izquierda con un chulo en color verde. Es de recordar a los docentes que la universidad ha estipulado un calendario académico en el cual se debe dar cumplimiento a cada una de sus actividades. Entre ellas, está relacionado el ingreso de calificaciones y asistencia por parte del docente. Si éste no se lleva a cabo en las fechas indicadas, el sistema lo inhabilitará para el ingreso de dicho proceso en fechas posteriores. Ejemplo, en el ejercicio que trabajamos, manejamos el primer corte que era la fecha habilitada. Segundo corte y tercer corte no tiene fechas en este instante habilitadas, por tanto no podemos ingresar. Seguiremos, también resultar un calcón deелю. Un Sacré de Nicolas Un Saludo Un Saludo Un Saludo Un Saludo Un Saludo Un Saludo Una Siquita Un Saludo Un Saludo Un Saludo Un Saludo Gracias por ver el video.